Sábado en la noche ella llama a sus amigas Porque quieren pasarla bien Son dos mujeres muy atrevidas Hoy es noche de placer Dos, dos pa' uno na' más Están tentándome Dos, dos pa' uno na' más En la disco seduciéndome Dos, dos pa' uno na' más Están tentándome Dos, dos pa' uno na' más En la disco seduciéndome Al fin las dos llegaron y luego se sentaron Pidieron par de tragos y luego se emborracharon Se pararon y empezaron a bailar Se derrotaron, pues vinieron a rumbear En medio de la pista las dos están bailando Bailan al ritmo del reggaetón que está pegando Me seducen con su cuerpo y su forma de mirar Y yo me les empiezo a acercar Dos, dos pa' uno na' más Están tentándome Dos, dos pa' uno na' más En la disco seduciéndome En la disco seduciéndome Dos, dos pa' uno na' más Están tentándome Dos, dos pa' uno na' más En la disco seduciéndome Dos pa' uno, uno pa' dos Están pa' mí Yo estoy pa' dos, dos pa' uno, uno pa' dos Están pa' mí, yo estoy pa' dos Me sufrezco un trago, yo también me embriago Luego los tres nos vamos, y nos devoramos Na-na-na, 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 na-na-na Na-na-na, 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 na-na-na Que ella llama a sus amigas Porque quieren pasarla bien Son dos mujeres Muy atrevidas Hoy es noche de placer Dos, dos pa' uno, na' más Están tentándome Dos, dos pa' uno, na' más En la disco seduciéndome Dos, dos pa' uno, na' más Están tentándome Dos, dos pa' uno, na' más En la disco seduciéndome, ya saben quien soy yo, Kinnell My Evolucion, Flayba Records, Neymar Sobresalente Y el Chacal en el beat, los de otra galaxia, los de otra galaxia Quien es quien, quien es quien, quien es quien, quien es quien My Evolucion